Hola soy Ivanioms96, bienvenidos a mi canal y si estoy como Alex, no se porque vale pero bueno Estamos en lo que va a ser una nueva serie de supervivencia pero esta va a ser en modo multijugador Estoy en un servidor no premium así que no recuerdo el nombre pero lo voy a dejar en la descripción Es modo supervivencia donde hay parcelas, muchas cosas, también podemos ir a cuevas, en fin Podemos hacer variadas cosas así que tenía una idea de hacer algo parecido ¿vale? Así que pues este es el momento de hacerlo, así que nada vamos a empezar Voy a explicar un poquito pues lo que es todo lo que consiste ¿no? Todo esto por ejemplo bueno como aquí dice ciudades, parcelas, del otro lado es VIP VIP para los servidores, servidores, para las personas que hayan comprado el VIP del servidor Y aquí recursos, bueno vamos a empezar pues vamos a leer los resúmenes más bien ¿vale? Dice en este mundo podrás construir tu casa en una parcela para saber como leen los carteles ¿vale? Aquí es donde se construyen las parcelas y tu casa y todo lo que quieras hacer De este lado ¿vale? Dice que podemos crear una ciudad ¿vale? Esto yo no lo planeo hacer ¿vale? Porque es bastante complicado Pero pues igual si en el futuro lo podemos hacer Aquí es la zona VIP ¿vale? Esto no me sirve para nada Y es la zona libre vamos por decir así la zona de survival Donde podemos conseguir piedra, cobre, cobre Lol Lingotes de hierro En fin Lo del mundo normal de Minecraft que conocemos ¿vale? Así que pues esta va a ser la nueva serie Tenía planeado una nueva serie con Ether ¿vale? Era de un mapa de supervivencia de Sky Pyramid Pero no se ha podido hacer porque he tenido un problema con la grabación Y sé que al momento de grabar con él siempre va a pasar eso Así que lo tuve que cancelar Y como reemplazo ¿vale? He tenido que hacer esta serie Que es una serie que también yo quería hacer ¿vale? Pero en fin también tenía muchas ganas de grabar con Ether Pero no se ha podido Lo siento Ether Te mando un saludo desde aquí Así que nada Este es el chat ¿vale? Para los comandos En fin eso ya lo saben No sé por qué lo digo Y este es el equipamiento que nos dan cuando comenzamos Vamos en el modo survival del servidor Así que yo me lo voy a poner Vale perfecto Nos dan chuletas de hecho Y nos dan este equipo La espada ya la tengo un poco usada ¿vale? Bueno no tanto Pero es porque Quería Comenzar Vamos esta serie con toda la vida Y vamos como si fuera desde el empiezo Pero no ha podido ¿vale? Porque Eh 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 Quería comprobar que me fuera bien Al grabar ¿vale? Y parece que se me va bien Pero Pero bueno Por eso tengo la espada un poco usada ¿vale? Y porque me tuve que matar Para comenzar desde nuevo Pero bueno Vamos allá al mundo de las parcelas Para mostrarles todo lo que Podemos crear aquí Son bastantes cosas Como ven son parcelas 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 Todo parcelas Este A mi me encanta No sé por qué Así que No sé En un momento vamos a ir a ver A ver las casas ¿vale? Pero lo que nos interesa Es aquí Donde nos explican Pues absolutamente todo ¿vale? Solamente que no alcanzo a leer ese letrero Para tener una Una parcela Usa el comando Eh Lo P auto Vale Vale El comando P auto En un momento lo ponemos A que le dé primero ¿vale? Información para agregar Usa el comando Us P Eh Ad Nombre ¿vale? Esto es para los amigos Que quieran unirse a la parcela Para que pueda romper o construir Usa el comando Petrus Nick Vale Vale El Nick Pues obviamente es el nombre De la persona que queremos Que romper en nuestra parcela Para remover A alguien Usa el comando P Remove Nick Vale Eso es para bloquear Para quitar el permiso de construir P Intruse Nick Para eliminar una de tus parcelas Usa P Delete Para cambiar el punto de aparición En tu parcela P Seed Home ¿vale? Si necesitas ayuda con algo Que no esté aquí Usa Vale Eso es para llamar a los administradores Creo Así que nada Allá veo a lo lejos Algo Algo Chulo Pero Bueno Va nuestra parcela Ya de una vez Vamos a comenzar ya Entonces nos dicen Que es P Auto Ahí estamos Y aquí ya tenemos nuestra parcela Lo que parece ser nuestra parcela Eso creo A ver Si Bien Iban 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 Iams 96 Está en nuestro terreno ¿Vale? Como ven es muchísimo Y ahí sale Parcela de Iban Iams 96 Es muchísimo terreno Lo que podemos Vamos a abarcar Para poder construir Lo que queramos Lo que sea Así que Está perfecto No tengo absolutamente Nada de recursos Lo que quiero hacer No voy a correr ¿Vale? Para ahorrar No puedo caminar ¿What? Por un momento Me quedé laggeado Me quedé laggeado Y me estoy quedando laggeado todavía ¿Por qué no me puedo mover? ¿Hola? ¿Lol? Estaba caminando solo En serio Joder Que 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 miedo En fin Vamos a ver La casa de nuestro vecino ¿Vale? Para En la parcela de Duke Gamer al YouTube Algo así Vale Es una casa de tierra Yo creo que son Es la estructura De lo que va a ser su casa Lo cual Parece Que está Genial Parece que no hay mucha gente Participando aquí Este se construyó Algo random El Lol A 89 99 ¿Qué es esto? Lol Vale Pues Estos son mis dos únicos vecinos Igual Igual Si ustedes se animan A Participar ¿Vale? En la serie Igual puedo Visitar su parcela O cosas así Aunque dudo que participen muchos Pero bueno Yo quiero hacer esta serie Porque pues Tenía muchas ganas de hacerlo Así que Pues como no tengo nada de recursos Vamos a ir al modo survival ¿Vale? Para hacer eso Nos vamos a Vamos a usar El comando home Y no nos tenemos que mover Porque si no nos movemos Se cancela la teletransportación Y eso no puede ser Entonces aquí estamos Al inicio Y vamos Al survival Que es aquí ¿Vale? Así que Venga Vamos a entrar Y aquí es el Modo survival Que está de noche Y eso me da mucho miedo En fin Vamos a A seguirle A seguirle Porque somos pros Como ven Aquí hay una línea No sé Que es esta línea Pero Pero bueno Yo creo que es el Es cierto No podemos romper Aquí todavía Tenemos que avanzarle Para adelante Así que Es lo único Que tenemos Ya se me está Reduciendo la comida Lo cual eso no me gusta Nada Vamos a avanzar Para acá Para ver si ya podemos Romper arbolitos Lo bueno que el servidor Mismo te da Herramientas ¿Vale? Para que puedas Avanzar en la aventura Así que Está genial Yo creo que Por aquí Ya ¿No? Si yo quiero Árboles normales No quiero Negros No Todavía no En serio A ver Pues vamos Más para acá Hay una vaca La voy a matar Uff Vaquita Lo siento Ocupo carne Y cuero Y todo lo que me des Lo siento A ver Vamos a ir por aquí Creo que ya sé Por qué Mi skin No se ve ¿Vale? Y es que no soy premium Así que Tengo que ahorrar Para comprarme el premium Que si me lo voy a comprar ¿Vale? Pero no ahora Porque Tengo otros gastos Más importantes Que el minecraft Pero si me lo voy a comprar Voy a hacer premium Porque quiero tener Mi propia skin Mi propio todo Así que Me lo voy a comprar Creo que ya es hora Aquí hay madera No se por qué Pero yo me la voy a robar Lo siento Y veo que Esto está muy destruido Crean Como estructuras Random Que no entiendo Por qué Pero bueno Y la comida Se me está bajando Tan rápidamente Yo me voy a robar Todo Todo lo que vea De madera Porque necesito Mucha Y no veo Árboles Completos Pero bueno Aquí tenemos Este poquito Que me puede servir Para hacer Herramientas Y cosas de esas ¿Por qué no veo Árboles? ¿En serio? ¿Dónde están los árboles? Necesito Mucha madera Como ven Son árboles Incompletos Ah ya veo Uno completo Vale Y ya no puedo correr Necesito comida Vale Este Vamos El modo supervivencia Tiene Lo que es PVP ¿Vale? Así que nos podemos Golpear Con cualquier persona Y eso pues Está Está bien Pero para noobs Como yo Pues como que No nos sirve mucho eso Porque pues Soy noob Pero en fin Y como lo dije Pues si quieren participar Estaría estupendamente ¿Vale? Una serie donde también Ustedes pueden participar Y eso pues La verdad es que Está muy bien Así que nada El servidor como saben Lo voy a dejar en la descripción Y espero que les guste Esta serie Que es de supervivencia En Minecraft Pero en modo Multijugador Obviamente Así que Ahí estamos Vale Perfecto La serie de Ternitros Iba a estar también genial Grabamos un primer capítulo Porque como Lo dije El audio Me salió corrupto No corrupto Sino que Si se escuchaba Pero yo me escuchaba Con lag Y yo sé perfectamente Que si Continuaba Grabando la serie Iba a estar siempre así Así que Como que eso Pues no gusta Porque a mi me gusta Que las cosas Los videos salgan bien Y nada ¿Cuánta madera tengo? 29 Apenas En serio En fin Vamos a romper Un poquito más Los objetos Del piso LOL Pues nada Y como ven El servidor No tiene absolutamente Nada de lag Y eso me sorprende Muchísimo Porque incluso Yo jugando En solitario Me daba lag Con Vamos Un mapa Así Común Si multijugador A mi me daba lag Me daba así como Lagazos Y aquí Pues aquí va Demasiado fluido Y eso me sorprende Muchísimo Y eso me gusta Un servidor Y además No premium Que Que no de lag Espero ya pronto Pillarme ya El minecraft Premium Porque así Jugar como Modo Alex Pues no tiene Demasiado chiste Yo quiero que vean Mi skin De WoW Que de hecho En el En el En la serie Que iba a grabar Con Eter Si se notaba Al momento de grabar Si se notaba Mi skin De WoW Eter dice Que no lo notaba Pero bueno El video Salía con mi skin Así que Eso solo importa Ahí hay un Un zombie Vamos a matarlo Y como ven El modo PvP Tampoco Hay Hay lag Y eso me encanta Eso me encanta Genial Ah ya no quiero De esos árboles Quiero un árbol Normal ¿Dónde hay árboles Normales? Un creeper ¿Eso es un creeper? Ah si No No Mejor No quiero saberlo ¿Vale? Vale Ahí hay más madera Y creo que es de la normal Así que Para mi Vale Este capítulo Está siendo Pues introductorio En fin Survival Obtener los recursos Para poder construir Por nuestra parcela Realmente no sé En qué va a consistir La serie No sé si En este servidor Puedes matar al dragón O cosas así Supongo que Que sí Porque si no No tendría sentido Ningún sentido Estar grabando esta serie O también pueden proponerme retos En fin Muchas cosas Podemos hacer también Este De nuestra parte Vale Comidita siempre viene bien Estos son Vale Esto yo me los llevo también Porque son Eh no me están dando nada Son champiñones Según tengo entendido Pero Pero bueno No me dan nada Eh Vale Un árbol incompleto Ahí hay una bruja ¿Por qué? Muere Muere Zorra de mierda Zorra Zorra Ay me venenó En fin No me mata Yo sé que no me mata Pero En fin No me dio nada La hija de su Nomás azúcar Azúcar de mierda Me dio Por eso Por Cosas como esas Estoy arriesgando Mi vida En serio Joder Aquí hay un pollo Me lo llevo también Para mi casa Y allá Muchísima madera No sé quién se hizo eso Yo creo que pensaba que Que esto era Que esto era No sé Que aquí se hace su casa Yo creo que pensaba eso Porque yo también lo pensaba Pero en fin A ver A ver Vida de mierda ¿Te quieres dejar de De bajar? Por favor Creo que me dejé un corazón Ah Ya Vale Pues voy a comer Porque no quiero morir Ahí estamos Y perfecto Pues vamos a continuar Matando pollos No veo árboles normales Yo quiero árboles normales Vale Aquí una cama Realmente no interesa Porque como es un servidor Multijugador Nunca anochece O bueno Si anochece Pero tú Aunque Te duermas No amanece Así que es un poco Estúpido Conseguir una cama Aunque para decoración En nuestra casa Estaría genial Pero en fin Por aquí Es que no veo árboles Aquí hay árboles Destruidos Es que en serio La gente Se come todos los árboles Vean Es que los dejan Incompletos ¿Por qué no se comen Todos los árboles? En fin Jejeje Y no me dejan Ninguno Allá hay árboles Pero es que no son Del color Que yo quiero Pero bueno Ni modo O si Si son del color Que quiero Bien Vale Perfecto Vamos a salir De este arbolito A ver Vale Perfecto Necesito más madera Necesito más madera De la normal Por favor Aquí hay desierto Aquí ni dudo Que haya árboles Jejeje Esto está perfecto Esto está perfecto Porque Para plantarlos En nuestra casa Y son de los normales Lo cual está Genial 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 Este Es un árbol De los blancos Genial Si Es de los blancos Creo que si Bueno Creo que no Pero igual Me sirve Me sirve Aquí hay más árboles Plantados No Ya no Bueno En fin Yo creo que con estos dos splits Creo que se llaman Me da para Ir avanzando En mi zona Voy a ir a este árbol Que creo que se ve Cerquita Vale Bien Se les olvidó Comerse estos dos bloques Y pues nada Vamos a regresarnos Ya a nuestra parcela Creo que conseguí Bastantes recursos Bastantes recursos Para nuestra parcela En este primer capítulo Así que vamos A nuestra parcelita Venga Joder Aquí el alimento Parece que si se Avanza muy rápido Como ven Aquí ya es de noche Pero eso Realmente no importa Porque Porque realmente Realmente Aquí no aparecen monstruos ¿Vale? Así que no nos tenemos Que preocupar Y eso está muy bien Eh Eh Lol Es cierto ¿Cómo me teletransporto A mi parcela? No recuerdo Eh Para eliminar Una de tus parcelas Para quitar el permiso Para remover A alguien que usa El comando Para que pueda romper Eh 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 Hola Eh Eh No sé cómo llegar A mi parcela Voy a usar El comando P P Set Home Joder No Aquí no ¿Cómo me teletransporto A mi parcela? ¿Cómo me teletransporto A mi parcela? En fin Vamos a ir caminando Vamos a explorar Por aquí Vamos a ver las casas Joder Esa casa Esa casa me gusta mucho No la había visto En serio Ah Tiene hasta cancel Y todo A ver Parcela de Ricky López 25 Pues se lo ha currado Bastante Se lo ha trabajado Como dicen los españoles Se lo ha currado Ah Está genial la casa ¿No? Joder Me gusta mucho No puedo Como ven Las parcelas Están protegidas Así que no puedo Ni siquiera cerrar La puerta Porque está protegido Y está genial Bueno Le falta un poquito De decoración Pero este tío Ya tiene aquí Hasta el El nether El portal Al nether Wow En serio Aquí hay gente Que se lo Lo trabaja bien Voy a hacer El back A ver si me regresa Al punto De mi parcela Por favor No No me lo regresa Me regresa aquí A ver otra vez Y ya no quiero estar aquí Porque ya es de noche Así que No No me regresa Joder ¿Por qué no me regresa A mi parcela? En fin A ver Y ya se me está acabando La comida Como siempre aquí En el servidor Pues comida Como que nos va a hacer Falta mucha Por eso yo creo que Nos regalan Los 10 chuletones Para comenzar bien Voy a regresar Al punto este Para que me regresa A mi parcela Por favor Voy a poder regresar A mi parcela A ver Mi parcela Mi parcela Va a tener una parcela Con Con el comando Vale Pero ¿Cómo me regreso A mi parcela? Eh 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 Tepe parcela Vale No tengo permisos Para ejecutar Ese comando Quiero ir a esa casa ¿Vale? Porque me dio Mucha curiosidad Ahorita que Que estaba Cuando comencé Guau La gente aquí Lo trabaja Muchísimo En serio Genial Vean Todo esto O sea Se hizo como Ay mierda Que bueno Que bueno que lo vi Guau En serio Ya hasta Todo esto Tiene Acomodado Todo bien Su casa Está genial Bueno Le falta un poquito De decoración Yo creo que yo Cambiaré el piso Pero bueno Está genial Ya está avanzado Muchísimo Como ven Así puedo Puedo exponerlos A mis suscriptores Para que se animen A jugar Y por cierto Quiero agradecer A los 110 suscriptores Que estamos unidos A mi canal Porque Se los agradezco Mucho Y este Que está haciendo aquí Es una Mansión Guau Lo está Lo está haciendo Muy grande Pero yo no lo haría Totalmente de madera Yo lo Decoraría un poco Más Con más color Pero bueno Está bien Y también De afuera Casi no me gusta Pero bueno Está bien Cada quien sus gustos Y esta Parece también Una mansión Que está Dando frutos A ver No hay entrada aquí Aquí hay muchas Casas muy geniales Como ven Tengo que echarle ganas Para superar a esta gente Este va a ser mi reto ¿Vale? Crear una casa Un terreno Genial Que esté Trabajado Que esté Vamos Que esté Genial Pero en fin Aquí está la entrada Joder Ay pero yo no puedo entrar Ay yo no puedo entrar Yo quiero entrar En fin No importa Este pues Ay Que romántico Un corazón Lol Pues nada No sé cómo llegar a mi parcela Realmente Si alguien Me lo podría decir Si alguien lo sabe En este servidor Que voy a poner el nombre En la descripción Y también Quizás en el título Del video ¿Vale? Vale Estamos aquí ¿Dónde está mi parcela? En fin Voy a regresar Último intento Si no ya despido el video Creo que ya me quedó Bastante largo Vale Vale pues me regresa aquí Yo no quiero estar aquí Yo quiero estar a mi parcela Mi parcela A ver Parcela Vale en fin No puedo llegar a mi parcela Yo quiero despedir el video ahí Pero bueno Mientras descubro Cómo llegar a mi parcela Pues Yo voy a despedir el video de aquí Con la skin de Alec Porque soy Y no tengo el Minecraft Premium Lo siento Les he fallado Imaginen que es La skin de Wobofet Imagínenselo En fin Nos vemos en el siguiente video Un saludo Y espero que les guste mucho esta serie Y hasta la próxima Hasta luego Adiós Chau Chau